...logrando y para ello también quiero agradecer a ti, a todo tu equipo Ale, porque además estamos esperando también el momento oportuno, por tema de la veda, no habíamos podido anunciar este programa que teníamos la militante legal y hoy ya es una realidad. Agradecerle, esperemos pronto beneficiarle también tu valiosa presencia y que estés interesada también en este proyecto. Muy bien, amigas y amigos de los medios de comunicación, este es el proyecto que hemos denominado Creditos Contigo. ¿En qué consiste este proyecto? Pues indudablemente existe para poder ayudar a reactivar la economía en el propio municipio de Cuba. Es fundamental corregir el rumbo de la situación económica después de la afectación que tuvimos en la pandemia y es necesario impulsar los negocios locales, el emprendimiento local y sabemos que abrir o que mejorar un negocio pues es el sueño de muchas personas, pero también hay que decirlo que desafortunadamente a veces no se encuentra con el capital para lograrlo. Por eso estamos anunciando el arranque de este programa Creditos Contigo, para que las poblanas y los poblanos puedan abrir su negocio o expandirlo con créditos de hasta 25 mil pesos, siendo el gobierno municipal quien pague los intereses del préstamo hasta por un año. Banca Firme tiene una experiencia importante al respecto del tema de este tipo de créditos y de microcréditos y ahorita nos comentarán su experiencia y su trayectoria también en el que se llama tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Nuestra meta por supuesto es lograr la mayor cantidad de microcréditos a microempresarios o emprendedores a través de esta banca y están a partir ya de este mes de mayo abiertas las ventanillas para que cualquier ciudadano pues pueda acudir a pedir informes. Estos créditos y posteriormente Alejandro Cañedo Creditos y posteriormente Alejandro Cañedo